Dios te salve María, Sagrada María. Nuestro santo para el día de hoy, 23 de septiembre, es San Pío de Pietrelchina. El 25 de mayo de 1887 nació Francisco Borchion, en el pueblo agrícola de Pietrelchina, en Italia. No imaginaban sus padres, Grazio Forgione y Giuseppe di Nuncio, los designios que el Señor tenía para el alma de su hijo, para revivir en la humanidad el amor a Dios y al hombre. Francisco vivió su infancia y adolescencia participando diariamente la Eucaristía, funciones vespertinas que se celebraban en la iglesia Santa María de los Ángeles. En una ocasión, mientras el pequeño de cinco años estaba orando solo en la iglesia, Jesús se le apareció cerca del altar mayor. Lo llamó con un gesto sencillo y afectuoso y le puso su diestra sobre la cabeza, aceptando así el deseo del niño de consagrarse totalmente a él. A partir de este momento, Francisco empezó a tener apariciones de la Santísima Virgen María, que continuarían por el resto de su vida. El 6 de enero de 1903, a sus 15 años, partió hacia el convento de Morcón y el 22 del mismo mes, entró al noviciado vistiendo el hábito de los frailes capuchinos, tomando el nombre de Fray Pío de Pietrelchina, en honor a San Pío V. De débil salud, pero de excepcional fuerza de voluntad, pudo completar sus estudios y, gracias a una continua asistencia divina, pudo recibir los votos solemnes exactamente el 27 de enero de 1907. Dos años más tarde, Fray Pío recibió las órdenes menores en Benevento y, dos días después, el subdiaconado. El 10 de agosto de 1910, celebró su primera misa y, ocho años más tarde, en 1918, aparecieron visiblemente las llagas de Nuestro Señor en sus manos, pies y costado izquierdo del pecho. Era la mañana del 20 de septiembre. Yo estaba en el coro, haciendo la oración de acción de gracias de la misa. Se me apareció Cristo, que sangraba por todas partes. De su cuerpo, llagado, salían rayos de luz, que más bien parecían flechas que me herían los pies, las manos y el costado, describió San Pío a su director. Cuando volví en mí, me encontré en el suelo y, llagado, las manos, los pies y el costado, me sangraban y me dolían hasta hacerme perder todas las fuerzas para levantarme. Me sentía morir y hubiera muerto si el Señor no hubiera venido a sostenerme el corazón que sentía palpitar fuertemente en mi pecho. A gatas, me arrastré hasta la celda. Me recosté y recé. Miré otra vez mis llagas. Y lloré, elevando himnos de agradecimiento a Dios. Toda su vida fue un continuo de oración y penitencia. Y fue un misterio para sí mismo, según sus propias palabras. La mayor parte de su vida transcurrió en San Giovanni Rotondo, a donde acudieron por más de 40 años personas de todo el mundo y de todas las condiciones sociales, económicas, religiosas, políticas y espirituales. Unos, por fe. Otros, por curiosidad. Muchos, también en busca de una buena confesión. Y la gran mayoría, con la ilusión de ver un santo. La tarde del 9 de enero de 1940, el padre Pío reunió a tres de sus grandes amigos espirituales y les propuso un proyecto al cual él mismo se refirió como su obra más grande aquí en la tierra. La fundación de un hospital que habría de llamarse Casa Alivio del Sufrimiento. El padre sacó una moneda de oro de su bolsillo que había recibido en una ocasión como regalo y dijo, Esta es la primera piedra. El 5 de mayo de 1956, se inauguró el hospital con la bendición del cardenal Lercaro y un inspirado discurso del papa Pío XII. La finalidad del hospital es curar al enfermo, tanto espiritual como físicamente, la fe y la ciencia, la mística y la medicina, todos de acuerdo para auxiliar la persona entera del enfermo, cuerpo y alma. Lo que le falta a la humanidad, repetía con frecuencia, es la oración. A raíz de la Segunda Guerra Mundial, el mismo padre fundó los grupos de oración del padre Pío. Los grupos se multiplicaron por toda Italia y por todo el mundo. La envidia se echó encima de la obra del padre Pío y desde 1959, periódicos y semanarios empezaron a publicar artículos y reportajes mezquinos y calumniosos contra la casa alivio del sufrimiento, para quitar al padre los donativos que le llegaban de todas partes del mundo para el sostenimiento de la casa. Sus enemigos planearon una serie de documentaciones falsas y hasta llegaron sacrílegamente a colocar micrófonos en su confesionario para sorprenderlo en error. A los fieles se les recomendó no asistir a sus misas ni confesarse con él. El padre Pío sufrió mucho a causa de esta última persecución, que duró hasta su muerte. Pero su fidelidad, obediencia y amor intenso hacia la Santa Madre Iglesia fue firme y constante. De sus escritos y predicaciones hay infinidad de máximas espirituales que nos llegan hasta el fondo del alma para encender nuestra fe, remover nuestra conciencia y disponernos al amor. Partió de este mundo el 23 de septiembre de 1968 en la humilde serenidad de su celda y sus últimas palabras fueron Jesús y María. Fue canonizado por el Papa Juan Pablo II y cuenta con innumerables devotos en todo el mundo. Ora, ten fe y no te preocupes por nada. Una plegaria de padre Pío para después de la comunión es la siguiente. Has venido a visitarme como padre y como amigo. Jesús, no me dejes solo. Quédate, Señor, conmigo. Por el mundo envuelto en sombras voy errante peregrino. Dame tu luz y tu gracia. Quédate, Señor, conmigo. En este precioso instante abrazado estoy contigo. Que esta unión nunca me falte. Quédate, Señor, conmigo. Acompáñame en la vida. Tu presencia necesito. Sin ti desfallezco y caigo. Quédate, Señor, conmigo. Declinando está la tarde. Voy corriendo como un río al hondo mar de la muerte. Quédate, Señor, conmigo. En la pena y en el gozo se me aliento mientras vivo. Hasta que muera en tus brazos. Quédate, Señor, conmigo. Nuestro propósito para el día de hoy, 23 de septiembre, es imitar a San Pío de Pietrelchina en su amor por Jesús e Eucaristía y en su amor por el prójimo. Tratemos de aliviarle el sufrimiento, no solo a Jesús crucificado, asumiendo en nosotros su dolor, sino también a Jesús crucificado en el prójimo, en el que sufre. Aliviemos su dolor.